Al oído de Sebastián Hoy al oído de Sebastián pasa el dirigente Nelson Garcés Bernaza, para muchos la mano derecha del alcalde Bueno al oído Sebastián, doctor Nelson Garcés Bernaza, ¿por qué le dicen a usted el almirante? Sí, eso fue un cuento que me inventó Pardo Llada, cuando yo era miembro de la junta directiva del Deportivo Cali Y porque la característica mía ha sido siempre ser muy claro, muy frentero y ejercer algo de liderazgo Entonces, por llamarme Nelson, entonces en referencia con el almirante inglés, el almirante Nelson, él me bautizó así ¿Usted se considera la mano derecha del alcalde? No, yo me considero un excelente amigo del señor alcalde, compartimos muchísimas ideas, mucha filosofía de vida, mucha filosofía de orden social Al oído Sebastián, ¿será que se acabaron, como antes había la práctica en otras alcaldías y en otros momentos de consejo de los negocios en los alcaldes? ¿Entonces han sentido ese cambio? Pues mire, eso lo tiene que definir, yo ojalá sea pronto, si hubo negocios con los alcaldes anteriores o no, las autoridades competentes Si esta administración se pone a escarbar y a pelear con todo lo que se encuentra y por todo lo que se encuentra no va a poder gobernar Lo que estamos haciendo es que cuando encontramos algo que creemos que debe ser investigado, lo trasladamos a las autoridades competentes Y ellos son los encargados de decir si es correcto o no es correcto la forma como se está manejando acá A lo digo Sebastián, de todo lo que han encontrado, ¿qué es lo que más a usted lo ha asombrado? Que esto no podía estar pasando Que si hubiera la posibilidad de escribir un tratado de cómo no se administra una ciudad, diría que como se administró en la última alcaldía ¿Las mega obras es un ejemplo en ese sentido? Las mega obras es un ejemplo de cómo se hacen las cosas sin los estudios suficientes Cómo irresponsablemente, yo diría, se adicionan las obras, también se cambia el concepto de las obras No se hace una labor efectiva en materia de recaudos Y se va dispersando por falta de actividad o de aptitud política las cosas que se tienen que hacer en determinado tiempo Entonces la consecuencia directa de eso es que las obras se atrasan, valen más y la gente entra a desconfiar de lo que se está haciendo Pero el alcalde se comprometió a terminarlas y las va a terminar El alcalde anterior, ustedes en el consejo aprobaron las mega obras ¿Siente que les inflaron cuando las presentaron ante el consejo? ¿Que engañaron al consejo con la realidad? No, yo diría que las mega obras eran necesarias la gran mayoría de las que se aprobaron El alcalde tenía derecho a escoger cuáles eran las que él quería adelantar en su gobierno Me parece que se aprobaron porque Cali necesitaba ese impulso en su desarrollo Pero el señor alcalde se comprometió a manejar las mega obras con una persona dedicada a encargarse de hacer ¿El alcalde Ospina? El alcalde Ospina, a sacar adelante esas mega obras Una persona que tuviera la experiencia y resulta que no se hizo Lo que Rodrigo Guerrero y yo le pedimos en su momento y él se comprometió a hacer Y ahí está la consecuencia, las mega obras no fueron bien administradas, no fueron bien controladas Y estamos viendo que es necesario darle un nuevo impulso financiero Independientemente de que los recursos deban salir de la administración municipal O conseguirse por fuera porque la valorización no se va a ampliar Y vamos a terminarlas, despacio pero las vamos a terminar Algo similar ocurrió con el mío, ustedes saben el consejo, les presentaban las cuentas, les presentaban los informes Les presentaron lo del mío cable Pasó la administración y no se cumplió con muchos aspectos Y ahora se están pagando las consecuencias, hay una supuesta quiebra técnica La primera propuesta que yo hice hace cuatro años cuando era concejal Y se citó al entonces gerente del mío, presidente del mío Era que había que parar las obras del mío, repensar las obras del mío Terminar los estudios del mío, conseguir nuevos recursos y volver a repartir Porque desde el principio eso empezó cojo Empezó sin la gente idónea para manejarlo La gente estaba muy desconfiada de toda obra grande que se hacía aquí porque no se terminaba Ya hoy día el mío es una realidad muy difícil de sacar adelante Pero la vamos a sacar adelante Hoy por hoy está calificado el sistema nuestro, del mío Con el año de administración que lleva el doctor Rodrigo Guerrero Como el que está siendo ejemplo para el resto del país Y es el único que no está recibiendo subsidio de la nación Estaba el tema de la autopista del Bicentenario Se le invitaron 6 mil millones de pesos en estudios Hubo lanzamientos, hubo todo, usted incluso le tocó la responsabilidad de ser el ponente Y después qué pasó con la alcaldía, qué pasó con Ospina Allí faltó voluntad política y temor A Cali infortunadamente le dio miedo durante mucho tiempo manejar algo de avanzada en la nación Como no había un ejemplo anterior de una autopista urbana Financiada por el sistema de peajes El alcalde Ospina no tuvo la voluntad de ir a Bogotá a solucionar los problemas que había que solucionar Como la posibilidad legal de que esos cobros se pudieran hacer por una tercera persona independiente De la misma administración municipal como se manejan las concesiones de los peajes de toda la nación Y empezaron los eternos señores de Cali que cacarían el no para todo a oponerse Muchos por intereses personales, otros por intereses políticos Y la verdad es que no hubo la voluntad política de sacarla adelante infortunadamente Porque con la autopista Bicentenario Cali hubiera dado un brinco muchísimo más adelante en su desarrollo Usted siente que el consejo, usted mismo nos dijo anteriormente y al oído de Sebastián Éramos 19-2, Guerrero y yo contra el resto Que ahora también pasa lo mismo, están algunos concejales de la misma tónica Enfrentados a Guerrero y Garcés, pero Guerrero y Garcés en el otro edificio Sí, la paradoja es que sabiendo los concejales que se unieron a la campaña de Guerrero Cómo eran Guerrero y Garcés y cómo iban a tratar de administrar a Cali Pensaron que podían seguir teniendo las mismas posiciones que traían por costumbre Y quiero decirle que esa costumbre no es solamente de Cali El país se está manejando a nivel nacional casi que como se manejaba la ciudad de Cali Pero vamos poco a poco, despacio y buena letra decían los antiguos ¿Usted se siente ese chaleco antibalas, entre comillas, del alcalde? Que le toca a él manejar ese pedazo como del blindaje del alcalde Ante todo ese tema político y ante otros temas de la ciudad Yo creo que ese blindaje ético de la buena administración Y de lo que no se debe hacer Lo maneja la administración en términos generales como un principio de actuación Ahora, hay algunos que tenemos más claro porque tenemos más experiencia Qué hay que hacer y qué no se debe dejar hacer Pero yo creo que esa posición ética es un postulado de esta administración Y sobre él vamos a trabajar ¿Le han dado mucho palo al alcalde? ¿Usted piensa que es palo por darle? ¿O porque es una ciudad impaciente? ¿O porque aquí quieren que están acostumbrados a que todo se hacía rápido? ¿Pero como usted dice, quedaba como a medias? Yo creo que detrás de lo que están diciendo del alcalde Están los viudos y las viudas del poder Ha sido muy duro para ellos que venían acostumbrados a manejar la ciudad Para sus propios beneficios y para sus propios intereses Entender que llegó la hora de trabajar para la ciudad Entonces están invirtiendo ingentes cantidades de dinero En desacreditar al alcalde Sigue la comunicación con Tamayo Él nos dijo aquí, yo no tengo comunicación con el doctor Garcés Pues es que le digo sinceramente que yo no puedo entender Cómo un presidente que salió elegido en representación del partido conservador Se atraviesa por intereses políticos con la administración de un alcalde conservador Lo más triste que a mí como conservador me ha pasado Es ver que de los cinco concejales que tiene el partido Tres no están con Guerrero porque están defendiendo intereses personales Eso es una constante Tenemos unos concejales que buscan más sus intereses personales que los intereses de ciudad Yo creo que nadie discute que un concejal pueda tener un interés político de tipo personal Pero definitivamente tiene que estar supeditado al interés general El que esté actuando, defendiendo primero lo suyo Que lo del resto de la ciudadanía está actuando mal Les quedan tres años y un mes de gobierno Usted se ve todo el tiempo ahí en esa labor Como le decía, de ser esa mano derecha, ese escudero Ese blindaje también del alcalde Miren, yo estoy hasta que Rodrigo quiera que yo esté con él Porque mi compromiso con su elección fue radical Y fue desde antes de que nadie más pensara que Rodrigo podía ser el alcalde ¿Cuánto le pondría usted al alcalde Ospina? ¿Con cuánto lo evalúa? ¿Y con cuánto cree que va a Guerrero en la evaluación? No, yo al alcalde Ospina no lo evalúo El alcalde Ospina tuvo un excelente manejo de medios Pero yo lo que puedo evaluar Póngase una nota, de uno a cinco Yo le pondría dos ¿Se rajó? Para mí sí ¿Y cuánto valo este año de Guerrero? Quitándole la guayabera Debe ir por ahí en un cuatro, tres y medio, entre tres y medio y cuatro Pero yo sé que en muy poco tiempo Yo diría que en seis meses va a estar rayando el cinco ¿Usted va a seguir sabiendo que es hincha del Deportivo Cali? Yo soy hincha del Deportivo Cali Soy conservador de principios Creo que no milito en el Partido Conservador como se está manejando Me parece que si el Partido Conservador quiere volver a ser una fuerza importante en el país Debe erradicar personajes que no le convienen Y que están incrustados en todos los departamentos y en todas las ciudades Bueno, muchas gracias por haber estado al oído Sebastián Bueno, gracias a usted Oscar, muy amable